... Saludo con afecto a la licenciada Mari Haddad Castillo, directora del IQM, representante personal de nuestra primer gobernadora del Estado de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama. Muchas gracias, Mari, por acompañarnos. A las diputadas y diputados, diputada Milder Concepción Ávila, compañera mía de la Comisión de Igualdad para Género. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva. A mi querido diputado Humberto Aldana, coordinador de la bancada de Morena, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Gracias, querido diputado. A la diputada Yohanet Lódula Torres Muñoz, que también ya se retiró, pero estuvo acompañándonos en todo el inter de este procedimiento del tercer parlamentario. Muchas gracias. A mi querida amiga diputada Cintia Yamilé Millán Estrella, muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. A nuestro compañero diputado José María Chacón Chablé, que también nos dio el honor de estarnos acompañando en todo el proceso de este tercer parlamento. A nuestra compañera diputada Elda María Xish Eguan, gracias, presidente de la Comisión de Salud. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Al secretario general de la décima séptima legislatura, el licenciado Benjamín Baca González, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias. A Norma Leticia Cano Hernández, representante del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Normita, por acompañarnos. A la licenciada Leni Guao Cruz, representante de la presidenta de Solidaridad, Lili Campos Miranda, muchas gracias por acompañarnos. A la licenciada Margelli Arjona Beltrán Colona, representante de la Secretaría de Salud, muchas gracias también por acompañarnos. A las alumnas y alumnos de la Universidad Modelo, muchas gracias por querernos acompañar en este evento y acompañar y cobijar a estas parlamentarias. Muchas gracias, queridos alumnos. A su Heidy Peralta, síndica de José María Morelos, muchas gracias por acompañarnos, síndica. Muchas gracias. Al maestro Raúl Cabrera Covarrubias, representante de la Comisión de los Derechos Humanos, muchas gracias por acompañarnos, maestro. A la doctora Karina Amador Soriano, representante de la UCRO, muchas gracias, querida doctora. Ya se fue también. Al profesor Carlos Negrete y profesora Gregoria Guzmán, muchas gracias, maestros, por acompañarnos. A los padres y familia de todas las parlamentarias que hoy nos acompañaron, muchas, muchas gracias a toda esta gran familia. Saludo a todos los medios, representantes y a quienes nos ven en todas las redes sociales. Reconoce, mujer, que sientes, mujer, que vibras, mujer. Estima y defiende tu alma, tu cuerpo, tu vientre, y tu vientre, como se ha dicho, tu vientre, mujer. Florece grande, radiante y dulce, mujer. Empalaga tu alma de acciones grandiosas, mujer. Talentos que tienes por ser creadora de vida, de ideas y misiones hermosas. Luz, luz tienes, luz das, ternura, tesorra, por ser motor, permanente. Aporta, elige, vive, triunfa y sé feliz. Tus ojos son tu alma, el jardín de tus sueños, que destilan fragancia, sonriendo siempre, sonriendo, mujer. Poema de María Espinal. Alguna vez, hace algunos años, soñé con estar en esta máxima tribuna del Poder Legislativo. Mi lucha me ha permitido estar dos veces como diputada local y una vez como diputada federal. Sabía que para llegar aquí que tenía que emprender una lucha entre quienes tomaban decisiones en cuestiones de poder. pero también tenía que estar respaldada por mujeres, muchas, pero muchas mujeres que me han ayudado a estar donde hoy, desde hoy, aquí, en esta tribuna de las cuales les hablo. y no fue fácil, pero estaba consciente que la ley nos daba las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres. No he parado de luchar porque sé lo que quiero, lo que puedo hacer y dónde, a dónde quiero llegar. mi ruta, mi ruta está trazada y así mi historia, una historia que se repite en muchas compañeras diputadas de estas y de otras legislaturas. requerimos seguir esforzándonos para seguir abanderando causas de miles de mujeres para seguir siendo visibilizadas sin restricciones de ningún tipo. Decir que este es apenas el tercer parlamento de mujeres es dar cuenta del retraso que llamábamos o que llevábamos como Estado. En dar voz y escuchar a las mujeres. Sin embargo, lo digo con orgullo y también con alegría porque a partir de que se decretó en ley este y este parlamento deseo que fueron escuchadas por muchas mujeres que jamás se cierre ni se nos limite en nuestra participación activa a favor de quienes somos el motor. No solo motor de vida de nuestras familias sino también de un Estado en pleno derecho del desarrollo que hoy lideré a una mujer como la primera gobernadora de Quintana Roo la licenciada Mara Lezama Espinosa. Llevamos dos legislaturas seguidas con mujeres diputadas hoy somos 16 nueve presidentas municipales y muchas mujeres que están ocupando puestos en gabinetes en universidades en empresas y así y así seguiremos contando y manteniéndonos en primeros niveles solo pero solo que se oiga fuerte solo si estamos unidas. Estimadas parlamentarias es un honor saber que para este evento se eligieron las propuestas que más se enfocaron a ser iniciativas de reformas de ley. Ustedes ya son parte de la historia de estos parlamentos sé que su presencia este día está implicando que hayan dejado de hacer sus actividades cotidianas sus trabajos sus clases el cuidado de sus familias eso merece mayor reconocimiento a las otras 35 participantes que también enviaron enviaron sus propuestas les digo gracias por su interés quisiéramos que todas hubieran podido estar con nosotras sus propuestas no dejaron de ser relevantes todo lo que las mujeres digamos siempre siempre será algo digno de escuchar por eso desde esta tribuna les reconozco su interés a cada una de ustedes parlamentarias y a cada una de las 61 mujeres que se tomaron su tiempo para inscribirse en este parlamento en el tercer parlamento quiero hacer un paréntesis para agradecer a las y a los integrantes del comité de selección que evaluaron sus propuestas al instituto quintanarruense la mujer muchas pero muchas gracias a la comisión de derechos humanos del estado a la secretaría de salud del estado al poder judicial de nuestro estado bello quintanarro a la universidad autónoma de quintanarro y al personal de este poder legislativo muchas pero muchas gracias de igual manera quiero agradecer a mis compañeras de la comisión que estuvieron apoyando y entregando su tiempo para salir adelante con este parlamento gracias a ti Mildred por estar todo el tiempo apoyando en este parlamento gracias a Estefanía gracias a Fernanda gracias a todas y cada una de las compañeras de la comisión para la igualdad gracias a ti Leti que sé que no estás aquí pero que estuviste todo el tiempo apoyando este parlamento no quiero omitir a nadie ellas estuvieron apoyando arduamente en la comisión pero teníamos atrás atrás toda una estructura que nos venía apoyando para que este parlamento saliera como hoy salió no quiero reitero omitir a nuestro querido diputado Renan Sánchez Tajonar el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y a todos y cada uno de los 25 diputados que estuvieron pendientes para que se diera este tercer parlamento el avance ya se dio en este parlamento hubo una tregua en los anteriores parlamentos hubo una tregua por la pandemia que nos venía afectando fuertemente y hoy con tanto ímpetu con tantas ganas salieron todas estas parlamentarias a estar externando esas iniciativas de ley iniciativas de ley que algunas nos provocaron algunas lágrimas iniciativas de ley que algunas nos provocaron coraje y el ímpetu para salir adelante iniciativas de ley que nos hicieron a nosotros los diputados reflexionar de algunas algunas leyes que les falta hacer alguna situación como es un transitorio o a reforzar alguna ley que le hace falta para que puedan el poder ejecutivo y el judicial puedan actuar perfectamente bien sigamos avanzando fuertes unidas cada una de nosotras las mujeres deseo a cada una de las parlamentarias que la experiencia adquirida en este parlamento sea el primer paso para que en un futuro no muy lejano las volvamos a ver las volvamos a ver en esta tribuna pero esta vez ya como legisladoras defendiendo causas que nos mantengan en igualdad de derechos entre mujeres y hombres como alguna vez dijo Frida Kahlo enamórate de ti de la vida y luego de lo que tú quieras reconoce que eres mujer que puedes y te lo mereces pero que te mereces más mucho pero mucho más las mujeres solo deseamos que sean respetadas que nuestros derechos sean respetados nada más es lo único que queremos muchas pero muchas gracias a cada uno de ustedes nos llevamos el beneplácito todos nuestros compañeros de que ustedes estuvieron en un tercer parlamento un tercer parlamento que hace historia y que hoy me queda claro que decía tenemos que trabajar y trabajar fuerte en pro y en beneficio de las mujeres gracias a mi querida representante de nuestra gobernadora una mujer incansable gracias a todos y cada uno de ustedes que se dieron su tiempo por estar escuchando a cada una de estas parlamentarias sin más preámbulo muchas pero muchas felicidades queridas parlamentarias aplausos